Otro tema y vamos a mostrarles estas imágenes porque declararon culpable a Fabricio Ormachea en Estados Unidos. Este miércoles un tribunal federal de Fort Lauderdale de Miami encontró culpable al ex mayor de policía boliviana por extorsionar al empresario Humberto Roca. Según el periódico El Día, el ex oficial optó por acogerse a su derecho al silencio y no se defendió de las acusaciones. Ahora deberá esperar hasta el 23 de mayo para conocer la sentencia que deberá cumplir en una prisión de Florida. Ormachea permanece detenido en Miami desde el 31 de agosto del 2013, tras ser capturado por agentes del FBI en Miami con 5 mil dólares de los 30 mil que supuestamente le pidió a Humberto Roca para liberarlos de los cargos que enfrenta el empresario en Bolivia.